¡Que viva Chávez! ¡Que viva! Bueno camaradas, ustedes saben que yo tuve el privilegio, el honor de compartir con el comandante unos días muy complicados, muy difíciles, que todavía pues, no han terminado. Y yo lo que puedo decir es que ese hombre es un luchador, un batallador, un soldado de la vida y que tenemos que estarle eternamente agradecidos al comandante Hugo Chávez por tanta lucha, por tanta batalla, por tanta entrega. El comandante Hugo Chávez reivindicó el 23 de enero de 1958, un 4 de febrero de 1992. Pasamos treinta y pico de años en la oscuridad. Vivimos 1989 y tuvo que venir un grupo de militares jóvenes, un grupo de militares que provenían del pueblo más profundo a reivindicar al espíritu de aquella generación que luchó y que derrocó la última dictadura militar en Venezuela en 1958. Pero con una diferencia fundamental, el comandante Chávez jamás nos ha traicionado. El comandante Chávez en 1992, cuando llamó a deponer las armas, dijo, por ahora deponemos las armas, por ahora y vendrán momentos mejores y se tendrán que abrir nuevos caminos para que Venezuela alcance momentos de dignidad. Y cuando el comandante salió de la cárcel en 1994 y optó por la vía electoral, nos planteó una asamblea nacional constituyente, nos planteó convocar al pueblo más profundo, al pueblo, a las bases, a los sindicatos, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los estudiantes, a los pobres de esta patria para hacer una nueva república, para refundarla. Y eso fue lo que hizo. Llegó, gracias al pueblo, en 1998 y refundó con el pueblo la república y hoy tenemos una república distinta. Y allí le cayeron como samuros, como buitres, los oligarcas, los ricos, los burgueses, los que ostentaron el poder en este país con algunos paréntesis desde 1830 hasta 1999. Y lo tentaron y lo llamaron y le ofrecieron y Chávez siempre les puso un parado y dijo yo estoy aquí porque estoy por un pueblo, yo estoy aquí porque soy vocero del pueblo, de la mayoría, de los pobres, de los indignados, de los excluidos. No hay dinero que compre Hugo Chávez, no hay riqueza que compre Hugo Chávez. Y aquel pueblo que fue traicionado en 1959, 60, 61, con una constitución que hicieron en un cenáculo sin consulta popular fue convocado, hizo su constitución, hizo sus leyes y comenzó a gobernar. Y cuando comenzó a gobernar, entonces como la oligarquía no pudo comprar a Chávez ni a su gobierno, se fueron por la vía de los golpes de Estado, se fueron por la vía del sabotaje, se fueron por la vía de llamar al imperio para que nos invadiera por la vía que fuese y sacara del poder a Hugo Chávez, sacara del poder al pueblo. Y Hugo Chávez aguantó con firmeza como lo aguantó el pueblo todos los embates de la oligarquía, todos los embates del imperialismo y siguió adelante sin traicionarnos, siguió adelante leal a su pueblo, siguió adelante dándonos dignidad. Anoche, yo estuve en el 23 de enero en el barrio Porvenir y yo le preguntaba a la gente dónde está el módulo de barrio adentro y decían aquí, dónde está el CDI, aquí, dónde está el Mercal, allá, dónde está el Infocentro, más allá, dónde están las misiones, más allá, tú tienes canaimita, sí, yo tengo canaimita, tú tienes libros, sí, yo tengo libros, tú tienes una escuela gratuita, sí, yo la tengo, eso, camarada, es gracias a la revolución bolivariana, es gracias al comandante Hugo Chávez. Y como ha dicho, como ha dicho el vicepresidente Nicolás Maduro, hemos roto el maleficio de las traiciones, bastantes traicionaron a Chávez, pero el pueblo jamás traicionó a Chávez y el pueblo tiene que mantenerse leal con Chávez, tiene que mantenerse fiel con Chávez y seguir adelante con la revolución bolivariana, con Chávez al frente, con su equipo de gobierno al frente, con el vicepresidente Nicolás Maduro al frente, este es un momento de reflexión. La oligarquía que está por allá reunida, yo pasé por ahí hace poco, están por ahí unos poquitos reunidos en el este de la capital, pretende traicionar, pretende hacerse del poder otra vez, pretende desaparecer los CDI, los barrios adentro, las canaimitas, las escuelas, la salud, la educación, pero ellos no volverán. Y quisiera cerrar, quisiera cerrar como comencé, esta batalla que está dando el comandante Chávez en Cuba es inmensa. Y yo quisiera pedirle un aplauso a su equipo médico, esos médicos y médicas cubanos y venezolanos que han hecho de todo. Cuando la oligarquía dice, cuando la oligarquía dice que aquí está mandando Fidel y está mandando Raúl Castro, cuán equivocados están. Fidel y Raúl están al servicio de Hugo Chávez allá en Cuba. Fidel y Raúl le han puesto a su país, a su equipo médico y a toda Cuba al servicio de la revolución bolivariana y del pueblo venezolano para que protejan y para que logren que el presidente Hugo Chávez se recupere. Un gran agradecimiento a Cuba, un gran agradecimiento a Fidel, un gran agradecimiento a Raúl, un gran agradecimiento al pueblo cubano por lo que han logrado. El comandante Chávez sigue luchando, el comandante Chávez seguirá luchando siempre con nosotros. Nunca nos traicionó, nunca nos traicionará y nosotros no podemos traicionarlo a él. Independencia y patria socialista, camarada, viviremos y venceremos. ¡Viva Cuba! ¡Que viva! ¡Viva Venezuela! ¡Que viva! ¡Viva Chávez! ¡Que viva! ¡Una bulla los revolucionarios! ¡Una bulla, una bulla! ¡Bueno, ¡con ustedes! ¡Viva Venezuela!